¿Cuál es la valoración del suelto de la Copa de Imanolo? Bueno, pues un equipo de los que nos podía tocar, primera división y bueno, creo que se va a ver una eliminatoria bonita porque nosotros tenemos muchas ganas de jugar esta competición porque el míster ya comentó durante el principio de temporada que va a intentar que juegue todo el mundo y bueno, ahora es donde tenemos que demostrar que somos una plantilla de 25 jugadores y que cualquiera pues está capacitado para jugar. ¿Te acuerdas, Manolo, cuando había que quedarse entre los primeros de tercera para jugar la Copa del Rey y ahora estamos en 16 aros? Eso directamente, ¿no? Y bueno, te pones a mirar incluso los cruces por si hay un poquito de suerte pues puedes adentrarte bastante en la competición pero bueno, es muy bonito estar viviendo lo que estamos viviendo ahora mismo y nada, disfrutarlo. Es una eliminatoria con un equipo de primera división que vamos a tenerlo ya este domingo aquí y bueno, estoy seguro que se va a ver un fútbol bonito. ¿Eso de jugar varía días consecutivos con el Paragoza? Bueno, nada, son partidos totalmente diferentes. Para nosotros el prioritario más importante es este que tenemos el domingo que además son tres puntos en juego muy importantes para nosotros y bueno, que pueden afianzarnos un poquito más en la clasificación alejarnos algo de los puestos de abajo y bueno, jugamos en casa con un rival directo que ya vimos la temporada pasada lo importante que puede ser luego el gol a veras particular con los equipos que presumiblemente nos vamos a jugar el descenso así que para nosotros es fundamental ganar el domingo. ¿Cómo veas esta pregunta, Manolo? Pues bien, vienen de la dinámica de cómo terminaron el año pasado como un tiro, ganaron muchos partidos al final prácticamente con el mismo equipo, con el mismo entrenador y bueno, esta temporada pues un equipo más que es de primera que cuesta trabajo sacar los puntos pero que han ganado partidos importantes, han ganado fuera de casa en el campo del español creo y bueno, se demuestra que va a ser un rival difícil y que nosotros tenemos que estar concienciados de lo que nos vamos a jugar. Nosotros lo estamos, no tengo ninguna duda y tampoco la tengo del público que creo que ya va a ser un partido importante, que normalmente estamos acostumbrados a que el público juegue en los últimos partidos de liga que es donde parece que nos estamos jugando lo importante pero bueno, como he dicho, un equipo, un rival directo que es importante luego el gol a veras y tenemos que concienciarnos todos de que son tres puntos vitales y con el apoyo de nuestra gente yo estoy convencido que lo vamos a conseguir. Bueno, el año pasado precisamente en Copa del Rey hubo cierto enfado por parte del presidente de la directiva por la administración, que había ilusión por el que quizá llegamos un poco más adelante, ¿tenéis en cuenta también eso para este año? Sí, bueno, nosotros, la gente que jugamos el año pasado, el partido de ida que se nos dio bastante mal allí en A90 pues lo hicimos con toda la gana y la ilusión del mundo, ¿no? No salieron las cosas, los cinco minutos ya fuimos 2-0 perdiendo y eso complicó bastante la situación, pero bueno, nosotros vamos a pensar en este domingo y una vez que llegue la Copa del Rey pues la gente que juegue irá con todas las ganas porque es una competición diferente, porque los partidos, la eliminatoria, ida y vuelta son muy bonitas donde hay mucha tensión, mucha emoción y bueno, estoy seguro que el que salga lo va a hacer con toda la ilusión del mundo. Bueno, en Aragosta podría ser la tercera victoria seguida, se ven de cara a una victoria, sería casi en la mitad de la tabla. Bueno, es que primera división, conseguir tres victorias seguidas, el año pasado no lo conseguimos en todo el año y creo que está al alcance de pocos equipos, ¿no? Estudando la gente que está a otro nivel, para conseguir tres victorias seguidas es muy difícil y nosotros estamos a una de poder conseguirlo y independientemente de eso, como ya he dicho, se trata de un partido con un rival directo en nuestro campo donde todo el mundo debe ser consciente de lo que nos estamos jugando y que va a ser un resultado que puede ser luego decisivo a final de temporada. O sea, que vamos a tomárnoslo con mucha confianza, que es la que nos ha dado las dos victorias, pero sabiendo que es un rival difícil, que tiene un entrenador que prepara muy bien a los equipos, que aprietan muchísimo y bueno, que sabiendo que nos va a costar trabajo, pues tenemos que estar tranquilos en que podemos conseguir la victoria. Bueno, el otro día, la vicepresidenta, el que está la última en casa, se puede decir que fue una victoria en el primer momento amarga por la respuesta del público, pero no va a ser una victoria realmente importante para cambiar de dinámico. Sí, bueno, a mí personalmente victoria amarga en primera edición no hay ninguna, así que es verdad que gustaría conseguirla con resultados más holgados, jugando muy bien al fútbol durante más parte del partido, pero bueno, se dio así y veníamos con mucha tensión porque habían pasado cinco jornadas y no habíamos ganado y bueno, y eso es una tensión que se va acumulando y se demostró en ese partido, pero bueno, por suerte ya ganamos con el Celta, ganamos en Mallorca y eso hace que la gente ahora se suelte un poco más y que vayamos con un poquito de más confianza para este partido.